Desde el lanzamiento de su primera versión, el Hyperion recibió una tremenda acogida en la comunidad de Corea. Un zapato ligero, confortable y muy rápido para esos atletas que quieren probar la velocidad sin necesidad de una placa de carbón. Recientemente Brook lanza la versión número 2 del Hyperion, denominado Hyperion Max. Y en el video de hoy te voy a dar mi descripción técnica y primeras impresiones. No te lo pierdas. Just like EPMD, I'm B-L-A-C-K from the C-P-P, where they dip them cigarettes in P-C-D, and them bras, they believe in me. C-I-B, the Magnum Token, keep my enemies on IV once I toast them, just like my bagels. Have them like Christians over they head smoking halo. Call me Play-Doh, I philosophize, buy the brick and divide it up amongst my guys. Quiero iniciar el video diciendo que este video no tiene ningún tipo de patrocinio. Este es un par de zapatos que he comprado con mis propios recursos y con la intención de probarlos y compartir mi experiencia con la comunidad de corredores. Comencemos diciendo que el Fuame que utiliza este zapato es el denominado DNA Flash, que no es otra cosa que el Fuame EBA tratado con nitrógeno. El Hyperion Max viene con un drop de 8 milímetros, 34 milímetros en el quebrante del talón versus 26 milímetros en el quebrante de puntera. Es un zapato que para la talla 11 masculina tiene un peso aproximado de 221 gramos. Es importante destacar que el Fuame DNA Flash es el mismo que está utilizando Brook en sus modelos élite, como los Hyperions Plus, Hyperion Elite Max, etc. El Hyperion Max es un zapato diseñado para entrenamientos rápidos. Esta nueva versión provee una amortiguación moderada, un zapato ligero y que por sus características favorece a una rápida transición en el piso. El zapato viene diseñado con una tecnología que Brook denomina Rapid Roll. Si se dan cuenta, es una especie de curva que se genera entre la puntera y el quebrante del talón, lo que favorece tanto la entrada como la salida del piso en el momento de la técnica de carrera. Cuando hablamos del mesh, Brooks nos trae esta propuesta con la tecnología 3D Pre. Es un mesh transpirable, cómodo y que se ajusta bastante bien al pie, lo que garantiza una buena sujeción, comodidad y una excelente transpirabilidad. En la suela, el Hyperion Max tiene reforzamiento de caucho en la zona de alta tracción y transición, quedando expuesto el material DNA Flash en algunas zonas del zapato. En comparación con la versión original, el Hyperion Max tiene una mayor concentración de fuame en la parte del talón, lo que da una característica de cuña. Sin lugar a dudas, una invitación a correr rápido en este calzado. El DNA Flash es un material bastante firme, duro al tacto, sin embargo, en la primera versión tenía una excelente capacidad de absorción y era mucho mejor la reacción. El sistema de trenzado es convencional, simétrico por la mitad del calzado y la lengüeta viene cosida al calzado desde la parte posterior al quebrante de puntera. Es un zapato flexible, cómodo. En la primera puesta que hice, talla bastante bien al pie, con unos muy buenos acabados. No tienen ningún tipo de costura o superficie interior que genere fricción sobre el pie. En relación a la caja del talón, es un zapato que, como todo zapato de velocidad, tiene que garantizar una muy buena sujeción. En la caja del talón viene reforzado y trae esta extensión para proteger el talón. En la parte interior viene con un acolchamiento no muy pronunciado, pero esperemos que, como en la versión número uno, el Hyperion Max permita una buena acumulación de kilómetros sin general maltrato en esas zonas de alta fricción. Si tuviera que comentar algo sobre la primera versión, diría que el material de N-Flash tuvo una mediana duración. Yo creo que cerca de los 300, 400 kilómetros comencé a sentir que el material ya no tenía la misma explosividad, la misma reacción. Vamos a probar esto Hyperion Max por 100 kilómetros y le voy a compartir mi experiencia. El Hyperion fue un zapato que utilicé dentro de mi rotación de entrenamiento, durante la preparación de mi último maratón y el que utilizaba para las carreras de tempo, repeticiones de intensidad y en algunas carreras largas, tratando de sondear su comportamiento y evaluar su potencial uso en la competencia. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Si tú tienes experiencia con el Hyperion Max, déjame tus comentarios, compárteme tu experiencia. Y si has interesado en este zapato, entonces no te pierdas el video que próximamente estaremos colgando sobre mi experiencia después de los primeros 100. Antes de despedirme, agradecerles por formar parte de la comunidad de corredores. Si todavía no sigues a Rolling for Business, este es un buen momento. A todos les deseamos una feliz y productiva semana.